Con 430 elementos a disposición del Ayuntamiento de Mérida, arranca el dispositivo de seguridad por fiestas decembrinas en la capital yucateca. Este jueves el alcalde Renan Barrera Concha encabezó el banderazo de salida en este operativo de seguridad. En su discurso el primer día aseguró que para estas fiestas el número de personas que asisten en las 147 manzanas que se encuentran bajo el resguardo de la Policía Municipal de Mérida se duplica, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos de vigilancia y seguridad. Yo quiero agradecerles, son 147 manzanas que hoy tenemos bajo nuestra jurisdicción y el trabajo que ustedes han realizado es para mí motivo de orgullo y que siempre, gracias a eso, podemos presumir que tenemos Policía Municipal, Estatal y Federal dando resultados a Yucatán. Por parte del director y comisario de Policía Municipal, Arturo Romero Escalante, dijo que este operativo contemplará la presencia de Escuadrón Canino, Ciclista, así como diversas unidades que se mantendrán en plena vigilancia de mercados y comercios para la seguridad de compradores y ciudadanos que asisten a estas fechas. Vamos a redoblar la presencia policial durante el mes de diciembre. Es por ello que se dispondrá de elementos policiales realizando rondas a pie. También se activan nuestros cuadrón ciclistas en motocicletas, patrullas, camionetas, todo el centro histórico estará vigilado. Cabe mencionar que el Departamento de Seguridad Pública y Vialidad arrancó este jueves 29 de noviembre y concluirá el próximo 6 de enero del 2019. Con información de Daniel Martínez para Eclipse Televisión. Eclipse Televisión Digital.